En palabras de mi amigo Jera, en 2001 no tuvimos el tiempo necesario para poder analizar lo que escuchábamos, lo que leíamos y lo que estábamos viviendo en aquellos años. Hoy, con la perspectiva que nos ha dado el tiempo, vamos a analizar la canción Back to the Motorleague de Propagandy. La canción está incluida en el disco Today's Empires, Tomorrow's Ages, que salió en Fat Records el 6 de febrero de 2001. La primera vez que tuve ese disco en la mano no sabía qué esperar, ya que Propagandy hacía 5 años que no sacaban absolutamente nada. No sabía qué esperar de Propagandy porque sus dos últimos discos anteriores habían sido muy diferentes entre sí, pero la canción que analizamos hoy, Back to the Motorleague, se quedó como una de mis preferidas del disco y también de parte de su discografía. Propagandy se hizo muy popular ya que fue una banda muy comprometida políticamente y su mensaje era radicalmente diferente de la mayoría de grupos de aquel estilo skate punk melódico. Las letras de sus canciones eran un verdadero reto, primero para entenderlas y segundo para también saber a qué se referían con algunas cosas que mezclaban temas de índole política y social con temas personales como el hockey. Pero vamos a empezar con el significado de Motorleague. Yo en aquella época pensaba que The Motorleague era algún club o alguna sala de conciertos, pero no. The Motorleague es un trabajo donde Chris Hanna, el cantante de Propagandy, trabajó durante algunos años. Es una empresa relacionada con servicios al vehículo y al motor. La letra de este tema es una crítica no sólo al punk rock sino a la industria musical de aquellos años. La canción está llena de referencias a otras bandas y dispara directamente a actitudes y formas de hacer en aquella época que deja claro propaganda y que no tienen nada que ver con ellos. De hecho, hasta se burlan directamente. Propagandy es una de esas bandas que los discursos de entre canciones son a veces más largos que los temas en sí y en los años 90 se tragaron mucha mierda de mucha gente en los conciertos que les decían calla y toca ya. Desde el principio de la canción ya dejan claro que esta canción va dedicada a ese tipo de personas. Es una introducción en la cual parece que está hablando de que no le importa desfasar en los conciertos o que tiene un tinte fiestero, pero en la parte que dice Don't give a fuck if I burn out, Don't give a fuck if I fail away, encontramos una referencia a la carta de despedida que hizo Kurt Cobain antes de fallecer. Y como digo, puede ser casualidad, pero no lo creo, porque también hay otras referencias como por ejemplo a Dead Kennedys en partes más avanzadas de la canción. Como por ejemplo frases como esta y traduzco. ¿Qué tenemos aquí? 15 años después todavía huele a basura y a conformados de mierda. Rebeldes de tal palo tal astilla, hinchados a corn, eminem y biscuits. Señor, por favor, escucha nuestra plegaria y llévate a los Amy Grant Mascruz y políticas oportunistas. Este párrafo contiene referencias a dos canciones de Dead Kennedys, del álbum Bedtime of Democracy, del año 1986. Estoy colaborando en este vídeo. También tenemos a mi amigo Jera, que nos va a dar su opinión sobre la última parte de esta canción. Estas últimas cinco o seis líneas de la canción son muy reveladoras y, lo quieras o no, es difícil no darle la razón a Propagandi en este tema, cuando la sacaron, esta canción. El álbum era Today's Empires, Tomorrow's Ashes. Y en ese momento, ese disco te invitaba a la reflexión entero por todos los temas que tocaban. Era de un hardcore melódico más político, pero sin querer llevárselo para una ideología concreta. Lo que se criticaba es el conformismo y, en el caso de esta canción, como veremos ahora en este último parágrafo, lo lleva todo para la crítica de toda la gente, de todo lo que se abstrae de la música cuando se tiene que conformar, encorsetar en modas, en estilos, en algo que lo limita y que impide que de esta manera sea algo perfectamente libre. Es casi la canción de un artista contra las modas y contra la imposición de lo que se supone que tiene que vender, de lo que tienes que hacer. Hay que tener en cuenta que Propagandi era un grupo que, a pesar de estar en Fanrec, no fue el grupo más conocido del sello. Sí que era un grupo muy respetado en su momento, y aún lo es. Pero, claro, Lagvagon vendía más, No Use For A Name vendía más, No FX, cuando ya hicieron el paso directamente a sacar sus discos para Fanrec, pues vendían más. Ellos pues no querían encajar, no querían encajar en nada, querían ser libres y artísticamente, como artistas, más allá del estilo de música que sea, en esta canción lo deja muy claro, no querían que se les limara el mensaje, no querían encajar en cosas que quedaran bien solo para intentar tener un empujón comercial. Os voy a leer la letra, el fragmento este último, y luego lo comentamos, lo traduciremos paulativamente, ¿no? Dice, I guess life is just a popularity contest. O sea, supongo que la vida en realidad es una competición de popularidad, ¿no? A ver quién es más popular. Típico popularity contest que puede haber en los institutos, en los colegios de los Estados Unidos, pues ese tipo de... ¿Quién es más popular, ¿no? Dice, success is the ability to perform within a framework of obedience, ¿no? O sea, quedan claro que para ellos el éxito es la habilidad de interpretar, ¿no? De, en este caso, pues de tocar, supongo, en un grupo, ¿no? En un marco de obediencia, ¿no? No te mueves de ese marco, perfecto, estarás encajado, podrás triunfar, venderás, etcétera. Todas las promesas vacías que los grandes sellos discográficos siempre volcaron en la música, ¿no? Tú toca ese rollo y no te salgas de ese marco. Luego dicen, selling shoes for venture capitalist. Silencing computing messages. O sea, básicamente, lo de selling shoes lo podemos decir directamente. Esto pasaba en los 90 con Vans, con la marca Vans de zapatillas. Vende zapatillas, ¿no? Para capitalistas oportunistas, los que patrocinaban el Warped, por ejemplo. Los sellos, ahora mismo, bueno, en menor medida hay festivales en los cuales hay muchos grupos de hardcore que están asociados a marcas de cerveza artesanal. Entonces, si te gusta la cerveza, perfecto. Pero recordemos, es productos, te están vendiendo cosas, te venden cosas y meten grupos subversivos para que esa subversión del grupo quede, pues, raptada por esa marca, esa marca de zapatillas, esa marca de cervezas, lo que sea. El producto no importa. Lo que importa es, lo que dice después, dice, silencing competing messages, ¿no? Un mensaje competente, un mensaje cargado, pereñado de significado, de algo revolucionario, queda abortado automáticamente porque detrás hay alguien que quiere cobrar. Entonces, lo termina con la última frase, ¿no? Que dice, repito lo anterior también para darle más sentido a todo, es silencing competing messages, rounding off the jagged edges, ¿no? O sea, cómo se consigue silenciar estos mensajes competentes, ¿no? Pues, esos edges, o sea, esas puntas, esos extremos de, digamos, de subversión, pues, son rounded off, ¿no? O sea, los liman, ¿no? Sí, tienes un mensaje muy revolucionario. Esto ocurría, por ejemplo, con grupos como Raisins the Machine, ¿no? Muy competentes en cuanto a mensaje, pero ¿qué pasa? Bueno, te lo vamos a suavizar esto un poquito, ¿vale? Tocadas en estos festivales, en los cuales hay gente organizada por personas cuyos ideales son totalmente adversos a los tuyos, lo contrario, pero tú de algún modo participas en esto. Conclusión de la letra sigue siendo muy vigente hoy en día. Seguimos teniendo ese mismo puñetero problema. Alguien muy revolucionario, que tiene un estilo musical, si quiere triunfar o tener más expansión, tiene que ser más estéril en su mensaje. Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que hizo un estudio y creó un esquema que en su principio lo aplicó a la literatura, pero se aplica a cualquier arte y a cualquier tipo de expresión artística, ¿no? Es la teoría de los campos. Entonces, Pierre Bourdieu decía que un artista marginal, aquí podríamos poner propaganda y grupos de punk rock, de hardcore, ¿no? Tenía un gran capital de cultura, pero tenía un poco un escaso capital económico. Y a medida que se desplaza del capital económico bajo y cultural alto hacia aquí, hacia las instituciones que lo legitiman, grandes sellos, gobiernos, cuando se reciben, por ejemplo, premios que la propia industria musical otorga a artistas, tu capital cultural va bajando y tu capital económico va subiendo. Entonces, están esos dos extremos en ese cuadro. En este caso, la canción de Propagandi nos recuerda lo que ocurre si quieres llegar al otro extremo, el precio que se paga. Esperemos que con estas conclusiones, pues, pues entre todos, pues, podamos aportar ideas. Este ha sido, pues, mi punto de vista sobre este extremo, este tramo final de la canción. Muchas gracias. Bueno, ahora si te animas, dinos en los comentarios qué te parece este tema, si te gusta Propagandi, cuál es tu disco favorito, o si hay alguna canción que a ti te gustaría analizar como hemos hecho hoy con estas y espero que en el futuro hayan más. Nos vemos en la próxima.